Una cosa es crecer entre sombreros y otra muy distinta, venderlos. En un negocio hay que creer. ¿Y qué haces cuando la gente no lleva sombrero? Y en los años 80... Pues echarle imaginación. Un negocio centenario... Sí, agua. Del techo. También es un local centenario. Ah, vale. Estamos cubiertos. En 2010 decidí crear mi propia marca. Entonces pedí ayuda para invertir en un nuevo taller... ¿No es un poquito grande? No. Perfecto para dos conejos. O tres palomas. Y otro par de manos. Los sombreros cambian. ¿Por qué me compran sombreros desde Ascot? Sí, mujer. Ascot. La carrera de caballos. Yo creo que deberías anunciarte ahí, fíjate. Y la forma de vender también cambia. ¿En serio? Todo lo digo en serio. Y después de tantos años me di cuenta de una cosa. Todo esto no se puede hacer sola. Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en stardondestes.com Sabadell. Estar donde estés.